Parranda, parranda, parra, parrandero Parranda, parranda, parra, parranda Andamos a irse a ti y morir Parranda, parrandero Saludos señoras y señores, gracias por acompañarnos un día más en Parranda, Canaria Cada día somos más y eso nos alegra muchísimo Y por eso estamos tan contentos que traemos invitadas Que es el caso de hoy de Primera División Calis Fernández, una de las voces grandes del archipiélago Además de eso vamos a conocer mucho sobre la cestería Y por si fuera poco tenemos muchísimo folclore para regalar y compartir con todos ustedes Comenzamos con una polca, gracias por estar ahí Comienza Parranda, Canaria ¿Quién ha visto un cura flaco y un alcalde sin bastón? Un herrero sin martín y un cabrero sin ron Con una vara de mimbre te voy a coser el culo No te quedará bonito pero te quedas seguro Los viernes voy de parranda y los sábados también Los domingos ya me jodó saliendo con mi mujer La mujer que se lo afeita tiene el sentido invertido Que el pájaro mira al culo buscándome los palidos Con los pelos de mi suegra voy a hacer un entropajo Para alabar a mi novio del ombligo para abajo El teide tiene la forma de una glándula mamaria Por eso vienen de afuera a mamar de las canarias Siéntense por aquí estos tres guapos solistas Bueno, dos guapos y una guapa José Manuel, como es eso de que el teide tiene una forma de la glándula mamaria Por eso vienen de afuera a mamar de canarias Lo miras de los roques de García y tiene la misma forma Desde luego, bueno, pues visto así Lo mismo hay algunos otros adelantados que se quieren aventajar de esas cosas Bueno, ¿cómo estás José Manuel? Muy bien, muy bien Bien, ya veo que se te da esto de cantar, ¿eh? Bueno, más o menos Hemos acertado trayéndote hoy de solista, ¿no? Llevas tu tiempo con esto del folclore y desde luego Bueno Tienes pinta de que vas a seguir unos cuantos años más, ¿no? Bueno, vamos a ver Porque cantando tampoco es que lleve mucho tiempo Bueno, pero lo suficiente como para hacerlo bien ¿Cómo es eso de que el viernes estás contento, el sábado no sé qué? Y el domingo te tienes que fastidiar porque sales con tu mujer Bueno, fastidiar no dijiste tú, pero... Como buen parrandero los viernes toca parranda, ¿no? Y los sábados, ¿por qué vamos a hacer? Pues ir de parranda también Bueno, en este caso nos toca a nosotros los lunes por la noche Que es cuando nos ponen... Si no nos han movido, que creo que no, todavía estamos aquí Si se tercia el lunes también También, si se tercia Bueno, pues vamos a darte un aplauso para que te quedes por lo menos en esta parranda A ver, Yanira Esta niña tan guapa, con ese peinado tan complicado Yo no me lo podría hacer, aunque quisiera, desde luego ¿Cómo estás, Yanira? Bien, bien Bien, con tus 18 añitos aquí bien puesta Desde Icó de los Vinos, en el norte de la isla de Tenerife ¿Tú no te tiras en las tablas? No ¿No te has tirado nunca en las tablas a San Andrés? Demasiado riesgo Entonces por el vino tampoco te pregunto, ¿no? No, no me gusta Y eso que mi abuela tiene una venta ¿Tu abuela tiene una venta en Icó de los Vinos? Sí, sí Habrá que visitarla, porque me imagino que vino también tendrá Todo ustedes quieran Desde luego Bueno, vamos después a escucharte que sigues cantando igual de bien Tus polkas también son muy simpáticas Pero especial cariño vas a ponerle hoy a las malagueñas Que quieres dedicárselas a un pariente, ¿no? Sí, a mi bisabuela, concretamente A tu bisabuela le vas a dedicar hoy a las malagueñas Sí Bueno, pues después lo volvemos a recordar cuando toque Que todavía para eso falta un poquito Vamos a darte este aplauso para que no te vayas tú tampoco Gracias Amigo, Manolo o Manuel, ¿cómo te llamo? Manolo Manolo, Manolo Fíjate tú que tuviste que esperar después de jubilarte Para ponerte a cantar, Manolo Sí, señor Para poder meterme en un grupo Para poder confiar Para poder tener los horarios Porque los trabajos no permitían Ajá ¿A qué te has dedicado toda tu vida? Si se puede saber Sí, funcionario del Corpo Nacional de Policía Durante 34 años Pero no me vas a pedir la documentación ni nada, ¿no? No, no Ya Hombre, la verdad La verdad es que ser Policía Nacional Ir cantando folias por ahí como que no No pegamos Había que jubilarse, ¿no? Sí, sí Ahora lo del gorro se te quedó, ¿eh? Sí, esto es una herencia Y tenía que haber traído el que traje esta mañana Que tenía unos años Porque fue hecho por los No hay Dios Por los sombrereros que había en la laguna En la zona de la laguna En la zona de la laguna Es heredado de mi padre Y no sé de dónde vendría Pero Bueno Algunas parrandas hachadas De luego, si hablara Otro gallo cantaría, ¿no? Sí, de luego Bueno, pues Manuel O Manolo No te vayas muy lejos Que todavía tienes que seguirnos cantando Porque aunque haya empezado Después de jubilado Yo creo que de casta le viene el galgo Y de ahí le viene Ahí vamos A este hombre Un abrazo Y una bienvenida Con este aplauso para ti también Gracias, Manolo Gracias, gracias Bueno Dejamos el micrófono Y ponemos manos a la obra El folclore de las Islas Canarias Se puede entender De muchas maneras Desde luego Se puede entender Sobre todo a través de las voces Que lo han interpretado Durante toda la vida De su existencia Fundamentalmente En un último siglo y poco En el que evidentemente Las grabaciones Han proliferado Y dentro de esas grabaciones Hay muchísimos estilos Y dentro de los estilos También hay guiños A música que no exclusivamente Viene de las raíces Propiamente dichas Y se ve involucrado También en el mundo De la música Tal vez más culta Por ahí van los tiros De nuestra invitada de hoy Cali Fernández Es una de esas voces Sin las que sería imposible Entender el folclore De las Islas Canarias Entre otras cosas Porque lleva toda la vida Cantándolo Y además haciendo guiños A otro tipo de música Que también hoy vamos a tener Oportunidad de conocer Cabe decir simplemente Que les pido por favor Un aplauso Para esta guapísima mujer Que se llama Cali Fernández Ponte de pie guapa Que te veamos Así que te veamos Gracias por estar con nosotros Siéntete Cali Bueno Cali Fernández No me preguntes Cosas difíciles Facilita ¿Cuándo empezaste tú a cantar? Bueno Empecé a cantar así Hacia el público Si ponte así Más de derechita Para que nos vean Y para que todo el mundo Se luzca O sea para que tú te puedas lucir Y todo el mundo vea Lo guapa que estás Gracias ¿Cuándo empezaste entonces A cantar? Empecé cuando De cara al público Yo diría cuando entré En la agrupación Folclórica universitaria De La Laguna La AFU famosa Con Eusebio Cabrera Con Benito Cabrera Etcétera Con muchos de los Bueno y más personas Sí Muchos de los que ahora Están en primera línea ¿No? Entre comillas ¿No? Del folclor O de la música popular Blanca Casaña Marivicabo Que estuvo por aquí Casi nadie Casi nadie Ninguno de ellos Ahí empecé Realmente yo nunca canté En AFU Realmente solo apoyaba Cuando tocaba Encuentros de Biancico De los que Carlos Uno de nuestros púas Y Víctor El director de La Parranda Conocen bien Y ahí sí me dejaban Apoyar un poco Porque claro Tú sabes que las solistas Eran muy buenas Y yo fui bailadora Durante 13 años Ah vaya esto Sí que no lo sabía yo Sí Fui bailadora 13 años En la agrupación Dice que donde hubo Siempre queda A mí me encanta bailar Bueno no te vamos a Bueno si quieres bailar Mija Si hay que ponerse se pone uno Si hay que ponerse se pone Pero desde luego También tuviste Un acercamiento muy importante Con la Coral Sí una vez Bueno el coro El coro universitario Sí no estuve en la coral Una vez que Universidad de La Laguna siempre Sí siempre allí Tuve la oportunidad De formar parte de la coral Un año Un año y medio Algo así Y luego todo vino rodado Porque formamos Un grupo de nueva canción Que fue Tarja Sí Coincidió con Con la salida también Del taller De Marisa La nueva canción Canaria Se llamaba así Un poco como la nueva Trova cubana Exacto Pero bueno Pues bueno Con ellos formamos Ahí estaba también Aparte de Benito Estaba Juan Antonio Martel Víctor Batista Que dirige ahora Los Mociones Sí Los Mociones Exacto Este Sergio Sergio de la Nuez Creo que se llama Nosotros le decimos Chiflín Sí Que es uno de los percusionistas Más destacados que hay Bueno Muy bien Con eso viajamos por las islas Y bueno Con Afu Viajé por Por la península Y por Francia En fin Y luego a raíz de ahí Pude grabar este primer disco Y el primer disco Que fue Romanciando Del que vamos a hacer hoy Tú Tú en solitario Yo en solitario Y contó con la colaboración De Cecilia Top Es una de las cantantes Más famosas de Venezuela Y antes de Meterte de lleno En el mundo De la música ¿De dónde te vino El interés? Vamos a decir así Yo diría que es una Cada uno de nosotros Tiene una manera De manifestar Sus necesidades expresivas ¿No? De sentimientos Sus emociones Sus emociones Bueno Hay algunos que Teniendo en cuenta El mes que estamos Si me lo permite Y aunque esté un poco Fuera de tono Hay algunos hombres Que manifiestan Sus emociones De una manera Excesiva ¿No? Y bueno Delictivas En fin De los que no vamos a hablar Pero bueno Mi manera de expresar La emoción Fue a partir del canto Y de escuchar en casa ¿A quién escuchabas? Mi madre y mi padre En Paz Descanse cantaban Mis hermanos cantan Pero solo así en casa ¿Y qué te tiraba más? ¿Lo del coro universitario? ¿Lo del folclore Con la AFU? No, la AFU Hombre Quizás La coral Me aportó Técnica Una visión distinta Un acercamiento A la música clásica Que es fundamental La higiene vocal Pero nunca Ni se dieron las circunstancias Ni me atrajo Lo suficiente Como para Dedicarme a eso Y ahora lo agradezco Me gusta más Lo que he hecho De música popular Dicen que las cosas Pasan porque deben pasar O porque tienen que pasar Y de tu trabajo En solitario Tenemos tres muestras Tres discos Hicimos romanceando Que hace muchísimos años Te acordarás De alguna canción Seguro Sí, sí Me lo estaba estudiando Bien Después hicimos Pielago En el año 99 Y finalmente Luminaria En este último Ya te fuiste casi definiendo Poco a poco Te has ido definiendo Y acercándote A ese tal vez Manifiesto Del punto de vista Femenino Vamos a decir Luminaria Está dedicado a la mujer Hay muchos temas Sudamericanos Porque a mí me gusta mucho La música argentina Y de hecho Ha sido el grosor Del repertorio De los últimos años ¿Te gustan los poetas? Las poetisas? ¿Tienes especial Periodelección por alguno? No, no Yo no Ahí no No sé cómo se dice No sé grego Si me gusta un tema Me gusta y ya está O sea que Eres más amante De canciones Digamos Que de Un sello determinado De este estilo De hecho en Luminaria Hay un tema Que le escuché A una cantante de jazz Diana Kroll Que está en inglés Y me gustó Entendí que iba bien En el disco ¿Cuál? Disculpa Se llama When I look in your eyes Algo así No me digas eso Así de cerca Con los ojos tan bonitos Que tiene Me lo puedo creer Tú sabes que Déjelo decir Entonces la música Es una buena manera De expresar las emociones Es la tuya Desde luego Y la de muchísima gente Y de muchas personas anónimas Que gracias a un foro como este Tienen la oportunidad Sí Fantástico Muchas gracias ¿No? Gracias Y tú crees que Colaborar con gente De fuera de las islas Enriquece tu trabajo Como es el caso de Cecilia Top por ejemplo Sí Yo así en disco Colaboré con Cecilia Y colaboré con un intérprete Y estudioso fundamental También del folclore Y de la música tradicional Valle y Soletano Que es Paco Díez También grabé En uno de sus discos Y algunas otras más cosas Que quizás se me pierda Yo creo que eso está bien Que eso es enriquecedor Yo realmente creo Que la música Popular y tradicional Y me atrevo a decir Que el folclore canario Tiene poco Tiene mucho de fuera Bueno casi todo No lo digo Porque como hay quien no quiere Y eso Pero es que poco más allá De los sonidos tribales Propios de De los aborígenes Sí Tal vez un tajaraste Tal vez algo percutivo Y poco más De resto Pero es verdad Que lo hemos hecho nosotros Por supuesto Y nos identifica Pero no está de más Reconocer que eso Hombre pues estamos influenciados Desde el norte de África Hasta las cortes europeas Sí Es así Pero desde luego Es curioso Porque cuando por ejemplo Bueno no voy a decir Ningún estilo musical Para que nadie se ofenda Pero hay cosas que Bueno si voy a decirlo Una J por ejemplo De donde con total probabilidad Se acerca la ISA canaria Sin embargo No es tan bien recibida Como una ISA canaria Es curioso En la propia península Ah bueno claro Pero tú sabes que eso siempre ocurre Grupos con los sabandeños Con los que has colaborado Por ejemplo Se van a la península Los gofiones Da igual Y tocan una ISA Y todo el mundo se vuelve loco Y sin embargo Es una pieza de ellos Sí Pero bueno Es que eso lo voy a hacer Pero nosotros lo hacemos mejor Hombre Como de aquí a Lima Desde luego De aquí a Lima Bueno y de paso Cantamos algo de Perú Bueno de tu disco Como decíamos El primero El Romanciando Que vaya título que le pusiste Por cierto Está bonito no 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 yo no digo que no A mi me lo vas a decir Que presenté uno Un programa que se llama Parrandeando Pues ahí estamos Incluiste muchos romances Muy bonitos Pero por ejemplo El de La aparición de la enamorada muerta Es una versión de Gran Canaria Y es uno que elegiste ¿Por qué? Lo elegí porque Ese romance realmente Yo lo cantaba cuando era pequeña Las mujeres de mi generación Cantábamos eso Como al levantar una lancha Al levantar una lancha Una jardinera Era un juego de niñas Las mujeres de mi edad Se tienen que acordar Había una niña en el centro Y se acababa de jugar Y le cantaba eso Con los años descubrí Que eso en realidad Es este romance Y las mujeres anteriores A mi generación Lo cantaron como ¿Dónde vas Alfonso XII? ¿Dónde iré? Triste de Yo sí quisiera decir Que no se me olvide Que este trabajo De Romanciando Que yo creo que es del año 93 o por ahí Sí Salió gracias al apoyo En su día Del Centro de la Cultura Popular Canaria Que ha hecho muchísimo Ha hecho muchísimo Muchísimo Una labor bastante importante Y sobre todo Al trabajo de profesionales Como el El profesor Don Massimiano Trapero Vivo bien Supongo que es catedrático De la Universidad de Las Palmas Sí Y de Lotar Siemen También Otro de los grandes De los grandes Que hicieron unos trabajos fantásticos En la isla de Gran Canaria Y esta versión Que es un romance Del siglo XV Que ellos Recogieron en la isla de Gran Canaria Pues A mí solo me resta Invitarte a que por favor Lo compartas con nosotros Que salga bien Va a salir estupendamente bien Porque vas arropada Con este aplauso Venga Vamos a escuchar Una de las voces Estupendas De las Islas Canarias En este romance Como digo La aparición De la enamorada Difunta Vamos a escuchar A California Donde vas el caballero Donde iré triste de mí Hoy en busca de vida Días hace que la vi Días hace que la vi No la busques No la busques Muerta está que yo la vi En su cabecera estuve Y una vela al encendir Sus manos son de alabastro Su garganta de marfil Y el cajón en que la lleva Forrado de carmesí La ermita donde la entierra Es la ermita de San Luis Yo que me voy a mi cuarto Un bulto ve y venir Un bulto ve y venir No te asustes Caballero No tengas temor de mí Soy la linda de tu dama Que en un tiempo te serví Ojos con que te miraba Mi bien no los traigo aquí Brazos con que te abrazaba A la tierra se los di Si tuvieres una amada Amarásla como a mí Si tuvieres una hija Ponle el nombre de Beatriz Para que al llamar por ella Mi bien te acuerdes de mí Si tuvieres una hija Ponle el nombre de Beatriz Adiós la flor de las flores Adiós hermoso Alelí Ya no traigo más licencia De mi Dios sino hasta aquí De mi Dios sino hasta aquí Siéntate Cali, por favor Romance, qué bonita manera de contar historias Cali, perdóname Es que estoy viendo Regina, qué haces con ese paraguas Perdóname un segundo Cali Sí mi niño Regina, qué es lo que haces Tú no te has enterado De que abrir un paraguas Bajo techo da mala suerte Y encima negro Oye, es que ya si me botó La charca me botó Mi puesta Negro y con paraguas abiertas Pero tú te has enterado Del agua que va a caer aquí En Canarias Dice que estaban diciendo Las mujeres de Chile Bueno, a veces cae A veces no Pero llover es bueno Está para la misma papa Sale la papa más bonita Y todo más Pero mira Pensando con este Con este tiempo morriñento Que hay ahora mismo Tiempo Morriñento 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 ¿Ya podías quitarte el paraguas? No, es que me das Me das la sensación De la cantidad de agua Que va a caer Si tú crees Que me va a caer arriba Me va a caer arriba Y el tinte Porque yo no soy río natural Se me va a ir a echar a perder esto Desde luego Entonces yo vengo preparada Con el paraguas Entonces está el tiempo morriñento Dice Sí, la cosa está Mira Resulta que amenaza lluvia Hablándote claro y pronto Alexi Amenaza lluvia Va a caer un agua En Canarias Sí, seguro Impresión Hombre, te lo estoy diciendo yo Ponte que eres tú Que tengo esto aquí de a tres ¿O qué? Y te voy a decir una cosa Mirando yo El diccionario Sí Yo no sé si va a caer Una jarija de agua ¿Jarija? Sí Yo puedo apuntar ¿Puedo apuntarla? Jarija ¿Jarija qué? Que viene siendo una lluvia fina Ah Como si fueran agujas Un chipichipi Esa es otra clase de lluvia Ah, esa es otra Sí, porque es una lluvia como majadera La chipichipi es una majadera Es majadera Esta lluvia que no te termina de mojar Y además de eso Y el chipichipi también es un restaurante que está en La Palma Pero Deja el chipichipi en el restaurante Pero el chipichipi Esta es la que no te termina de mojar La que tú dices Te empapa Sí No te empapa tampoco Esa es la que te pone mala Es la majadera Es esta pesada Que dices tú contra No te termina de empapar Ajá Ya que fastidia Para ti te gusta enchumbarte con el agua Eso es lo que te digo Y aparte de eso Métete en el charco hasta el cogote Hay una Una buena también es A mí la que me gusta es Las que son los de chuzos de punta Chuzos de punta ¿Dónde hay un buen chuzo de punta? Yo Yo solo conozco de las obras Que son los trozos de madera Eso Ni chispichipi Un chuzo de punta es un aguacero ¿Dónde caiga un buen chuzo de punta? Tú donde veas que salga la del tiempo Y diga Va a caer un chuzo de punta Ya a veces no sale por la tele Que se te ponga Debería de salir Debería de salir Vamos a suponer que tú eres la mujer del tiempo Perdón un momento Aquí hago también un apago Me vas a hacer una carrera a la pedía Sin necesidad Vamos a cerrar Sin necesidad La majadera eres tú Con la cosa esta Pero mira Cuando deberían de salir Aguanta todo esto mi niña Esto parece Barrios de Samoyá Porque una de gente joven Sí ¿Y a ti quién te toca? ¿La gallina caponata? ¿Y tú espinete? Bueno yo espinete a lo mejor A lo mejor podría ser Pero escucha un momento Dime Antes de ir con José Fernández Con el último adiós Te voy a decir una cosa Pero tú Por lo claro ¿Y tú por qué sabes que ahora viene José Fernández Con el último adiós? ¿Por qué te ha apuntado? Son cosas Por favor Respeta Respeta el tema La intimidad Porque hay criaturitas aquí delante Vale bueno Antes de ir con José ¿Dónde hay un buen chuzo de punta? Yo te cojo a ti con un chuzo de punta En la calle Un chuzo de punta Y nos mojamos los dos ahí fuera Que ni Singing in the Rain Nos saca a los otros aquí delante De nuevo lo tuyo del inglés Singing in the Rain Singing in the Rain Van a estar contentos En la primera farola que encontré Jim Kelly contigo está fantásticamente Jim Kelly y Alfred Hicko Ahí fuera Alfred Diston Que no tiene nada que ver con Hickok Mira cállate por favor Vamos a José Hernández Y a escuchar El último adiós A ver si vas cogiendo recortes Es una indirecta El último adiós Venga vamos No llores Venga escucha Vamos José Hernández Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer Que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días sin tus noches Sin horas ni minutos Son un frío puñal Que hieren y atraviesan A este corazón Por las buenas soy bueno Por las malas lo dudo Puedo perder el alma Puedo perder el alma Por tu desamor Pero no la razón Yo soy todo de ley Y te amé Te lo juro Pero valga decirte Que son mis palabras Que serás el último adiós El último adiós Aunque vengas De rodillas Y me implores Y me pidas Aunque vengas Y me llores Que te absuelva Y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas A implorarme A pedirme A suplicarme Aunque vengas Y me llores Que te absuelva Y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Por las buenas soy bueno Por las malas lo dudo Puedo perder el alma Por su desamor Pero no la razón Yo soy todo de ley Y te amé Te lo juro Pero valga decirte Que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas De rodillas Y me implores Y me pidas Aunque vengas Y me llores Que te absuelva Y te perdone Y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas A implorarme A pedirme A suplicarme Aunque vengas Y me llores Que te absuelva Y te perdone Aunque a mí me causes pena Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Con el amigo José Hernández Y nuestra parranda Que no deja No deja de sorprenderme Ahí tenemos a Samuel con el violín Nuestro amigo Félix con la vigüela Joel que se vuelve loco Cada vez que le soltamos las congas Y puede ser Esta versión De esta ranchera Bolero Cha 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 Un poco de todo Bueno el último adiós Que más gente joven Eso también está muy bien Sí, sí, sí Esa es la idea ¿Qué tal cómo ves El mundo del folclore? Tú desde Tu experiencia En estos últimos años ¿Cómo lo ves? ¿Se renuevan las generaciones? ¿Hay impulso? ¿Va en decadencia? Quien realmente está más cercano A los grupos y todo eso Dice que parece que falta renovación Que la gente joven No está muy Con muchas ganas De sacrificio Tenemos que hacer Esta labor por los colegios Sí, no creas que no se hace Y se hace Yo creo que sí Se hace una labor Lo que pasa es que luego Cuando llegan a una edad Cuando llegan ahí A la adolescencia Aparece el reggaetón Tiene gente que le dice Que van tres días allá También es verdad Pero bueno Supongo que Como elemento vivo que es El folclore no es más Que un elemento vivo Pues sufre sus cambios Desde luego Evoluciona Evoluciona Bueno, pues espero que sigamos aquí Para ver una evolución Magnífica Durante muchísimos años Seguro que sí Cali, hablábamos antes De la influencia De fuera Si el folclore De aquí un poco Ha tomado prácticamente Todo prestado Y ha evolucionado Y también Hablábamos de la influencia De personas en concreto De figuras Del mundo de la música En las que Desde luego Hay muchos nombres propios Que tienen mucha relación Directa contigo Léase pues Andrés Molina Figuras vamos a decir De los sabandeños No sé si me quedan Déjame que te los nombres José Manuel Ramos Por ejemplo En fin Hay gente de fuera Y de aquí Con la que tú has establecido Una colaboración muy estrecha Durante muchos años Yo creo que He tenido yo la fortuna De poder trabajar con ellos De que Cuando necesité Colaboraciones Me dijeron que sí Y cuando han querido colaboraciones Han pensado en mí Como en el caso de los sabandeños Grabé Un tema en solitario En uno de sus últimos discos Grabé Tus ojos Que creo que es una guarania Con Fernando Betancor Y anterior Grabé con varias solistas En Diecinueve nombres de mujer Me parece que Lleva unos años Muy bonito Grabamos el coro de María María Yo es un grupo Por supuesto emblemático Debe serlo Para todos los canarios Es un grupo de referencia Dentro y fuera Y para mí ha sido un lujo Que haya podido estar ahí Y luego he tenido la oportunidad De trabajar con Muy buenos músicos Yo diría que con los mejores De todos los ámbitos Hasta con Polo Ortiz Bueno Y te habrá reído lo suyo Sí Porque con Polo Que no se ríe Con Polo Con su hermano Fernando Ortiz Que están ambos en el disco Piélago Juan Carlos Martín Que es mi guitarrista habitual Vamos Tienes buen gusto tú Para Paralel Sí, no Yo leo bien Musicalmente Tienes acierto Y además sobre todo Son muy buena gente Sí Por encima de todo Y eso es fundamental En los que hemos contado Con colectivos O hemos estado en colectivos Creo que priorizamos El trabajar con buena gente Buena gente de corazón Sí Se quedan todos Porque no que se yo Julio Tejera Todos los contrabajistas Con los que he trabajado Los percusionistas Estás nombrando a la crema Es que son los mejores Es la crema de toda Canarias El problema es que no se puede Trabajar con ellos Porque tienen mucho trabajo Desde luego que sí Y además componiendo Banda sonora Como es el caso de Fernando Ortiz Por ejemplo Que es uno de los grandes compositores Que tal vez Son gente fantástica Y digo José Manuel Porque lo conozco Desde que era un pibito Yo conozco a Olga Ramos Desde que yo estaba en AFU Porque ensayábamos en su casa Yo admiro muchísimo A la familia Ramos Y conozco a José Desde que era pequeño Para mí es como En fin Bueno, pequeño ¿Sabes? Hay una diferencia de edad Que no está Todavía joven Y bueno Cuando hemos podido Hacer cosas juntos Hicimos los conciertos En la Navidad Abajo en el muelle También fantástico Con él Genial Sí, señor Ha participado En el 30 aniversario De la agrupación Y Princesa Iraia De Princesa Iraia Que hoy tenemos también aquí Bueno, siempre está Carlos Hay alguno Siempre está Carlos Nosotros Canté con ellos Se presentó en el mes de noviembre En el Leal Con un lleno absoluto Además fue una presentación De quitarse el sombrero Porque el grupo Porque llenaron El Leal Que no es fácil Hoy en día Como están las cosas Llenaron el Leal El Teatro Leal de la Laguna Y además dedicaron los beneficios A los comedores sociales Estupendo Con lo cual Se llenó el teatro Comió mucha gente Se pasó una tarde De noche Estupenda Fue como A veces es como una cachetada Así ¿No? Es como un saber estar ¿No? Sí, señor Y grabé con ellos Me invitaron hace tiempo Y pudimos grabar Una habanera del siglo XV Muy bonita ¿Cuánto hace que no cantas Una folía? Pues hace Un poquito ¿Mucho, mucho? ¿O poquito, poquito? Poquito, poquito Como un par de años ¿O no? No, un año, un año No, unos meses ¿Un año sin una folía? ¿Hemos podido vivir Un año sin una folía? ¿Y tú cantarías una folía Ahora conmigo? Hombre Pero Me da que coja la guitarra Y te dé un micrófono Muy esmalo Pero un tono bueno, ¿no? Bueno, lo buscamos Y si no, lo ajustamos Permítanme, por favor Que coja el micrófono Regina, ¿me prestas el micro Un segundo? Porque es que con este micro Suena mejor Y una voz como la de Cali Y ahora voy a ir aquí detrás Que tengo yo el recurso El baúl de los recuerdos Y cojo la guitarra Seguramente es la más mala Que hay en el mundo Mira que me lo dijeron Es mala, pero mala No, lo de la guitarra No, me dijeron Te van a hacer cantar ahí Ah, vale No, la guitarra No, la guitarra es malísima ¿La guitarra va a ser mala? No, porque le hicieron los chinos Es muy mala, ¿verdad? Sí, que sí Hazme caso Tú confía en mí Los chinos hacen cosas baratas Pero no malas Sí, los chinos saben hacer El arroz tres delicias estupendamente Pero las guitarras Los españoles las hacen mejor ¿Y el kung fu? ¿Cómo lo hacen los chinos? El kung fu Se te salta la lágrima Yo no estoy para coger nervios De luego Bueno, un tono bueno para ti ¿Cuál es, Cali? Yo no sé Por ejemplo Sí Yo qué sé yo Y si no, pues la cambiamos Vale, como tú quieras Arrancamos ¿Me acompaña la parranda? ¿Sí o no? Pues bueno, pues Hacemos Voy a cantarlo por aquí Sí Pero hablo por ahí Hablo como estoy Como tú quieras Vale ¿Te parece que hagamos Una copla que es importante? Que es de María Rosa Alonso Que falleció hace poco Y como estamos en el mes de marzo Vamos a hacerlo todo Por la hora de mano Lo hacemos todo por aquí Perfecto Sí, sí, sí Estupendo Vamos a hacer una copla de ella Que es muy popular Que seguro que la canta mucha gente Y no saben que es ella Y María Rosa Alonso Es un referente de las mujeres De Canarias Y de la intelectualidad occidental No solo de Canarias De la cultura Total De la cultura De la cultura con mayúscula Maestro, cuando usted quiera No digo que es un jardín Ni que es la isla más bella 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 Tienes que ensayar más Hay que repetir más No, pero si no lo digo porque cantes muy mal Todo lo contrario Lo digo porque no podemos privarnos De alguien que canta como tú Escuchando esas folias tan maravillosas Aire de folia Creo que le das un toque muy tuyo Muy sutil y muy cariñoso Muchas gracias Casi parecía que María Rosa Alonso estaba aquí con nosotros Una mujer fantástica Fue el frío Alonso, su sobrino, quien me dijo Que esa escopla era de ella Yo pensé que era de él La verdad es que era una mujer digna de oírla hablar Pero estuvo más lúcida No sé con cuántos años moriría Era el 90 casi Y bueno El trabajo que ha dejado de investigación Y de qué sé yo En la Casa de los Sabandeños En la Ciudad de la Laguna Hay la biblioteca donde está Todos sus libros están allí Los de toda su vida A disposición de cualquier persona que quiera visitarla Biblioteca María Rosa Alonso Va a ser un centro de referencia Ahí están Están generándolo Bueno, Cali No te vamos a hacer cantar más folia Si tú no quieres Yo creo que no voy a quedar muy bien Pero te vamos a regalar tres copas ¿Te parece? Sí, hombre Por supuesto que con el aire de folia Interpretado ahora por nuestros solistas Que también creo que lo hacen Encantada Vamos a darle un aplauso para que lo hagan mejor todavía Venga Las cuerdas de mi garganta Las cuerdas de mi garganta Le ponen voz a mi alma Sentimiento y emoción Un camellito sonoro Y su amiga la guitarra Una bella en el surrón Y nos vamos de parranda El rey de mi orgulloso Sus siete islas canarias Sus siete islas canarias Como mi padre a su hija Que me cuida con el alma Como mi padre a su hija Como mi padre a su hija Que me cuida con el alma Del rey de mi orgulloso Sus siete islas canarias Quisiera ser como el timbre Chiquito y grande Chiquito y grande a la vez Chiquito Chiquito y grande a la vez Que cuando suena Que cuando suena ampolía Ya nadie puede con él Y ellas son quien le dan vida Y ellas son quien le dan vida También su forma de ser Quisiera ser como el timbre Quisiera ser como el timbre Chiquito y grande a la vez Que no me cuida con él Por supuesto que Gali también, pero me sorprende, por ejemplo, la copa que ha cantado José Hernández, la juventud y la simpatía, desde luego, de Yanira, y sobre todo el estilazo este de Manolo, que yo creo que, bueno, no se habrá equivocado de profesión, en 20 y no sé cuántos años de policía nacional, como haya sido policía, como canta, ha sido sin duda un gran policía, desde luego que sí. Gali, ¿en qué andas metida ahora? Bueno, ahora, hace tiempo que tengo idea de hacer una nueva grabación, de un nuevo disco que quiero hacer, que no he podido hacer porque el músico con el que quiero hacerlo, que es un pianista muy destacado, cuyo nombre no voy a decir, no, 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 por si acaso, por si acaso, no ha podido, bueno, es un trabajo que quiero hacer y no he podido por eso y por las circunstancias, pero confío en que pronto pueda grabar. ¿2013 será el año? Yo confío a finales del 2013, quizás. Bueno, cruzamos los dedos. Cruzamos los dedos, se puede. Y nuevo repertorio que quiero presentar después de Primavera. ¿Y de qué va el rumbo del repertorio? Eso tampoco vamos a adelantar nada. No, yo solo quiero hacer una selección de temas en torno a un eje central que debe ser, que es el amor. ¿El amor? Entonces, sí, entonces quiero hacer como... Empezaste con la canción Canaria, te pasaste un poco así, así a la mujer, te acercaste y ahora ya directamente al amor, lo más importante del mundo. Lo único importante. Bueno, y la salud, y la salud. Bueno, es el amor al cuerpo de uno también. Sí, también. Pero es lo único importante, ¿no? La vida, todo lo demás pasa. El amor, desde luego. Bueno, este a veces también pasa, el amor, pero el amor no es solo el amor romántico, como dicen los americanos. Hay muchos tipos de amor, ¿no? Las de las madres, a sus hijos, es fundamental. Eso tal vez es lo que más nos hace falta, ¿no? Eso. Amor, por todos sitios, para que se vayan disipando los... Cambiar el discurso, ¿no? Desde luego. Para que el cambio sea posible, porque si no, no hay manera. Sí. Con lo que te veo muy ilusionada, ¿no? Yo sí, lo que pasa es que es verdad que una cosa, uno propone y Dios dispone. Y entonces a veces no puedo, las circunstancias no lo permiten, pero ahí está. Porque vivir de la música a día de hoy es un poco complicado. Yo nunca me di el paso y hasta ahora no es el momento, claro. Es un poco como una especie de hobby venido a más, digamos, ¿no? Sí, porque de la otra manera a veces es una esclavitud. No puedes hacer lo que quieres, no puedes cantar con quien quieres, sino donde te toca. Y tienes que tener un poco el servicio de la parte comercial, ¿no? Claro. Y yo soy afortunada, hombre. No he conseguido a lo mejor lo que soñaba, pero no, no me... Espérate, tranquila. ¿Qué te falta por hacer realidad en el mundo de la música? No, bueno. Bueno, la verdad que... Grabar unos cuantos discos más. Grabar un par de discos más y cantar con... Y hacerlos en directo unas cuantas veces más, ¿no? Hombre. Y cantar con personas... Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Verdad? Grabar discos está bien y hay que hacerlo. Pero no, lo importante es el escenario, ¿no? El escenario... Sí. ¿Qué te gusta más, el escenario multitudinario o el petit comité? Me da más miedo el petit comité. ¿Sí? Esto me pone... Sí. Me pone más nervioso. Petit, petit, aquí, porque miles y miles hay por ahí detrás de la cámara, ¿no? Sí, sí. Es más difícil, ¿no? El petit comité. ¿Y a alguien la has cantado de tú a tú? Sí. ¿En la intimidad? Sí. ¿Qué se puede decir? Sí, hombre. Sí. Bueno, yo hago lo que puedo. Sí, hombre, me imagino que escucharte a ti de cerca en un ambiente adecuado cantando una canción bonita y si es de amor ya... Bueno. Hay gente para todo, no te creas, ¿eh? Hay gente que no aprecia a ti viene. No me digas que no te lo han agradecido. Ni lo han apreciado. Ni lo han apreciado. Ah, esa gente malagradecida. Bueno, así les va. Así les va. Sí, tenemos un foro de unos amigos laguneros que vamos a su casa. No voy a decir el nombre porque está feo, ¿verdad? Como el pianista, lo dejamos ahí. Como el pianista. Ellos viven en Cabrera Pinto. Ya con decir eso, ellos saben quién son. Sí. Y la verdad es que es un foco interesante de música y cultura allí. Todos los que vienen por el Festival Sabandeño, todos los grandes, pasan por allí y la verdad es que... Para cuando me invitan, ¿eh? Hombre, ya tengo tu teléfono. Tranquila, que la guitarra mala esta no la llevo. Tú llévala, pero no la toques. Tú la veas allí. Siempre hay una botellita de anís por allí. Rin, rin, rin. Bueno, vamos por aquello de hacer área metropolitana. Ya que has nombrado la laguna, vamos a centrar unas horas en Santa Cruz y en La Farola. ¿Te parece? Perfecto. Pues tenemos a Yanira a punto de cantar esa canción, Farola de Santa Cruz. Vamos a disfrutar. Vamos a darle un aplauso. Farola de Santa Cruz. Para la de Santa Cruz. Marquesa andú, marquesina. Cantas nieves hechizadas. Hoy despiertas a la vida Por el que el pueblo te ha besado Te ha roto la hechicería Farona de Santa Cruz Pintanita chicharrera Solterona empedernida Coqueta de la ribera La seña de la América La lanzas al infinito Como jugando al envite Con los peces y barquito Tus viejos enamorados En Boristeno y Anaga Te saludan cada noche Con sus tres luces cruzadas Te saludan cada noche Con sus tres luces cruzadas Pero tú te haces la ciega Muy esquiva y remolona No será que te camela La vieja No como tora La vieja La vieja La vieja Me recuerda a la de Ya llegan los carnavales Pero ya se quedaron atrás Ya se quedaron atrás Pero sinceramente Yo me he estado dando cuenta ¿Cómo? ¿Tú te das cuenta, Alexi? Y perdona porque te tutees Y perdona porque te tutees A buena hora Después de casi 50 programas ¿Me pides perdón ahora? Bueno, venga, venga Te perdono Hay gota el sol ¿Tú te das cuenta Cómo la música canaria Es un fiel refleje Refloje Reflejo Reflejo Reflujo Reflujo es cuando los chicos Echan los buches para afuera No, los chicos y los grandes No, pero los niños Reflejo Cuando es un fiel reflejo Sobre todo para el mobiliario urbano Las farolas y todas esas cosas Nosotros los canarios Le cantamos a todos Vamos a ver El que hizo No sé ahora mismo La farola del mar La farola del mar Por ejemplo La farola No se hizo esa canción Por el mobiliario urbano No se hizo No, no Nosotros los canarios De hecho eso no es mobiliario urbano La farola del mar No es mobiliario urbano No es mobiliario urbano En el caso mío Desde el punto de vista Que yo Analizándolo de mi punto de vista Yo lo veo como Mobiliario Mobiliario Bueno, las farolas en general Las farolas Viendo el mobiliario Cali Tú que me entiendes también Y veo que tú entiendes Exacto Bueno, espérate Los bancos eran Los calambrazos Los chuchazos Como tu novio se te retrasara Eso los chuchazos En las nalgas Pero bueno, eso venía bien Después les pedías un masaje Hombre, anda que tú no sabes nada Ni nada Eso se te endormía Se entumecían Las piernas para abajo Se entumecían Con M, no con N Entumecían Estoy fañosa Fañosa Ya va a ser eso Va a ser eso Va a ser que me pueda equivocar En una letra ¿Una? Una o cuantas Pero bueno, venga Da igual Banco de piedra El culo lo tenía dormido Exacto Ahora, por ejemplo Tú vas por cualquier Por ejemplo, por las capitales Y tú ves los bancos estos Que están haciendo A los psicodélicos Que no entiendo La verdad que son raros No entiendo Que tiene que ver Con la cultura canaria Porque es que ponen Yo que sé Cosas de estos De los de Valencia Y toda esta gente Que los arquitectos Estos que esto no se sabe Estás hablando de Calatrava Calatrava Que eso parece que el pico Del auditorio Se te va a sacar un ojo Como te descuenta Que yo no digo Que este Calatrava No tenga nada que ver Pero vamos a ver Tú te sientes La verdad que lo hace Lo hace todo bastante parecido Yo cuando me fui a sentar Para lo que cobra Ya podía hacer algo distinto Yo una vez me senté Alex En uno de los bancos Que él diseñó Te lo juro por Dios A lo mejor es un cacho De un cubo ahí Te lo juro Es decir por Dios Que a mí me dio Un fuerte fatigón Porque a mí me da Que tenía hasta Calefacción Si yo mira Uno En la calle Banco con calefacción Uno está utilizado De calor Que me subía por las nampas Eso era lo que yo le estaba buscando Porque yo decía Si está levantándose el pico Y yo tengo estas calenturas ¿Esto qué tiene que ver El pico con las calenturas? ¿Me entiendes lo que tengo que decir? No puedo decir Porque hay moro en la costa Porque este programa cada vez Coge más gente Coge más gente Porque la gente No, no Es bueno que la gente piense ¿Te darte cuenta? ¿Eh? Tú darte cuenta Que tengo hasta tres Mirándome Que esto me ha ocupado Mi casa con un mardío Pues tú no me han quitado los ojos No, no Porque con los collares Que tú tienes Se nos va a toda la vista Para los collares Es el arte muerta que sencilla Y esto ¿Esto también es de Wasi? Hombre ¿Cómo se llama la tienda esa? Arte muerta que sencilla ¿Arte muerta que sencilla? Sí, sí, sí O la otra tienda En nuestra señora de África Así que mira A tu mujer Que debería de Que el más rato Te lo debe estar regalando No me lo está regalando Lo estoy promocionando Que mi hijo No te vale lo suyo ¿Qué te crees tú? Bueno, pues mira No, pero es que No, pero en este van En lo que ¡Nato! Bueno En lo Casi te saco uno En lo que Sí, sí No te falta Pero estas tres Me tienen más dios A la comida Espérate Deja a las niñas Que van a cantar Que están los tres En derrotados Están derrotados allí No sigas metiéndote En ese fango Eso es Vamos a escuchar A estas malagueñas Cállate mujer Vamos a escuchar A estas malagueñas Especialmente Las que Yanira Es que así no se puede Presentar una A las malagueñas Es de lo que Bueno Las que Yanira Quiere dedicar Y esto sí que es serio A su bisabuela Y por supuesto Que nuestros también Solistas Dedicarán a quienes Ellos quieran Desde el corazón Vamos a recibirlas Con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Desde luego, absolutamente emocionantes las malagueñas, con dedicatorias incluidas. Sí, señor. Cali, no te vayas muy lejos. Hemos hecho un hueco para recibir a un maestro artesano, en este caso, de la cestería. Échate un poquitito más hacia acá y así estamos más en el... No, molestar nunca, Cali. Al contrario. Don Norberto Luis Perdigón. ¿Cómo está, Norberto? Bien. Lo que cabe, bien. ¿En lo que cabe? ¿Y qué es lo que cabe? Lo que cabe es que ya se está uno poniendo viejo. Uno se está poniendo viejo, ¿no? Me llaman... Me voy a permitir... Si usted me permite, valga la redundancia, una licencia. Me ponen... Nuestra directora, Vanessa Boca Negra, me pone 81-82 años. ¿Qué pasa? Que es que no está muy seguro si tiene 81-82. De 81 sí estoy seguro, pero los 82 no sé si llegan. Ah, para 82. Entonces, de 81 para 82. Mal. Entonces, tampoco está tan mayor. Tampoco está tan mayor. Cuénteme, ¿cuándo empezó usted a hacer cesto? Bueno, cesto, a manipular la cestería. Desde pequeño, desde que tenía 14 años hice la primera canasta. ¿Cuándo estaba de 14 para 15? Sí. Más o menos, por ahí fue. La primera canasta, ¿y eso quién se lo enseñó? Bueno, esto viene caminando de atrás, como decimos. Sí. Porque mi bisabuelo era cestero. Ajá. Después mi abuelo fue cestero. ¿Su padre también? Mi padre también, y después yo aprendí con mi padre en verlo trabajar. ¿Usted sentaba al lado? Me sentaba porque me gustaba verlo trabajar. Sí. Que cuando él se vino a dar cuenta, yo sabía, porque lo difícil de esto es preparar el material. Y cuando él se vino a dar cuenta, yo sabía preparar el material. ¿Pero que él no lo dejaba tocar? Es que resultaba que uno no le cogía las varas que ellos tenían, porque se las estropeaba. Ajá. Porque las varas que abre un aprendiz, es difícil que sirva. O sea, que el que toca esto por primera vez, la encharca, la atropea. Sí, la atropea, porque es difícil, porque toda la ciencia está saber preparar el material. ¿Y cómo se prepara? Bueno, primero, ¿qué material es este? ¿Estas varas de qué son? Esa es mimbre. ¿Mimbre? Pero se emplea el castaño, se emplea el foliado. Ajá. Bueno, como... De casi cualquier cosa se puede hacer una ciencia. Sí, sí, sí. De casi toda la madera que sea de hebra, que le dicen. Ajá. De la que se pueden sacar las tiritas. Sí. Bueno, las hebras, claro, eso es, ¿no? Y esta es buena. El mimbre es buena. El mimbre es casi el mejor de todos que hay. Por eso yo las varas las saco casi todas de mimbre. Todo mimbre. Lo vemos. Y lo más ancho, porque el mimbre no engorda tanto como el castaño. Ajá. No engorda, no se hincha, ¿se refiere? No se hace. Si se hace, hay que cortarlo de cuatro a cinco años. De ahí para arriba ya se hacen palos. Ya no sirve. Espera, espera un momento. Vamos a ver. ¿El mimbre tiene que tener, entonces, entre cuatro y cinco años? No, el castaño. Ah, el castaño, perdón. En lo cual el mimbre es todos los años. Ah, vale, vale. ¿El castaño debe ser un año de cuatro o cinco años? Sí, sí. Y justo en ese momento, porque si no a partir de ahí ya son palos que ya no son flexibles. Sí. Y ya no se sacan hebras, vaya. ¿Y cuál es el secreto de preparar el material? El material, el secreto es que hay que, hay que cortarlo en los menguantes, de enero y febrero. ¿De la luna? Sí. No me digan que esto tiene que ver también con las lunas. El mes pasado me pegué yo, la luna del mes pasado, estuvimos cortando un corte de madera, y estuve dos semanas abriéndola a la mitad, a la mitad. O sea, coge una vara de esta y la parte a la mitad. Sí. ¿Por qué? Porque después se remoja en menos tiempo, porque una vara castaño sí es un poquito gorda. Para poderla trabajar hay que tenerla un mes dentro de agua, tapada dentro de agua. ¿Agua normal? Sí, agua normal. Agua dulce, vamos. Y si está abierta a la mitad, por eso la abro cuando está verde, por la corteza le entra más pronto el agua y a los ocho días más tardar ya se puede trabajar. Y uno que pensaba, bueno yo, ignorante de mí, que pensaba que esto era coger, sacar las hebras y empezar ahí... Nada, que va. Hay que prepararlo, lleva su tiempo... Se puede hacer cuando está... Fresco, verde, digamos. Verde, que le decimos mucho, a los ocho días, o los diez, o los quince, pero de ahí para arriba ya se pone muy dura, ya no se puede abrir. Hay que entonces tenerla más tiempo en agua. Ok. Cali, tú eras como yo, de los que pensaba que esto era más sencillito. Yo también, yo pensaba... Y esto quiere mucha práctica para poder... Para poder sacar las tiras. Mucha práctica. Para sacar la tira. Sí. Por lo que estoy viendo, lo más complicado es llegar hasta el momento en el que empiezas a entrelazarlas, ¿no? Porque cuando yo me gustaba, y mi padre era medianero, en la finca había castaño, había follado, había almimbre, y yo, pues, digamos, a coger hielo, que criábamos mucho ganado, y con la podona me ponía, y venga, y venga. Por eso dije antes, que cuando mi padre se vino a dar cuenta, yo sabía ya las armaderas, porque ya... ¿Cuántas varas estrocé? Sí. Pero llegó el momento que le fui cogiendo, cogiendo el tato. Ah. O sea que no hay ciencia, sino mucho trabajo, fijarse bien y aprender. Sí, sí. Quieren mucha práctica. Quieren mucha práctica. Por lo menos para sacar, que lo llamamos, revétela. Estos finos. Quieren, pero mucha práctica. Estos finitos que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? A ver, cuénteme, ¿qué ha traído aquí? ¿Qué ha traído de todo? Desde las varas estas para trabajarlas, hasta vemos aquí cestas de todos los tamaños, ¿no? Sí. ¿Cestas o canastos? Bueno, canastas llamamos estas. ¿A qué se refiere? ¿Qué diferencia entre la cesta y el canasto? ¿El canasto es el que es más alargado, digamos, para abajo? Bueno... ¿Que tiene más profundidad? Porque esto es miniatura, claro. Bueno, esto es para un llavero. La canastra de reglamento es de 20 kilos. De reglamento, como los balones. 17 kilos y medio, la medida. Vale. ¿Esto qué son, canastas o cestos? Canastas. ¿Esto qué es, un cesto o una canasta? Esto es una panera. Vaya. Me quedó claro, ya está claro. ¿Y eso qué es? Eso es una raposa. Esto es para meter... En miniatura. La de reglamento es de 70 kilos. ¿Ahí donde se medían las papas? ¿Dónde se medían las papas? Lo nombré en un programa y me miraron con cara del ojo. Le decía, ¿qué es una raposa de papas? Y decía, 70, 80 kilos de papas, más o menos. 70, 70. No me diga que se medían con una... Coño, pues esto tiene que ser un canasto importante, ¿no? Un canasto que es grande, claro. Que un muchacho chico cabe dentro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usted no se ha escondido nunca dentro de una canasta? ¡Ja, ja, ja! ¿De qué se está riendo? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues yo tenía una tía que mi padre cuando acababa papas juntaba, o sea, hasta 10 y 12 hombres. Y una tía mía juntaba y las medía a las raposas. Sí. Se juntaban en canastras y se vaciaban a las raposas. Sí. Y le dijo un día a mi tía, cuando esté la raposa llena te llamas un hombre de la cobardilla porque te la ayudan a vaciar, dice, a mí nos hace falta. Y ella la vaciaba sola en los sacos que venían. Claro, tenía que estar la mujer fuerte, ¿no? La ponía, yo no sé qué, yo tenía, la ponía encima del muslo, y jalaba por el saco y la raposa y la vaciaba sola. ¿Y usted estaba adentro o nada? Ahí estaban las papas nomás, ¿no? ¿Usted qué se está riendo? ¿Alguna ruindad haría con las canastras? No, no. La ruindad es que los cestos, mi padre se enfadaba con nosotros porque íbamos a coger hierbas y llevábamos el cesto, el cesto pero grande. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Y los echábamos por un paseo por abajo, los asentábamos encima del cesto así. Ajá. Y se echaban a rodar por el bar. Y pegábamos a brincar, a brincar, a brincar. Pero el cesto se callaba todo. Estrasado. Bueno, y usted me habla de sus padres, pero ¿y sus hijos, sus nietos? A eso no. No quieren saber nada del mimbre, ni del castaño, ni de la cestería, ni nada por el estilo. No. No, no le gusta. Pero usted sí le ha enseñado, ¿no? No, claro que sí. Y le ha explicado y tal, pero... No, no lo han cogido. Si no les nace, es difícil, es difícil. Pero sin embargo otros artesanos sí que han querido aprender con usted, ¿no? Han querido, pero ha habido algunos que no hay forma, que no hay forma de que lo abran aunque sea a la mitad, que es más fácil. O sea, que no sabe ni partirlo. A la mitad. Ni partir las varas. Ay, Dios mío. Esta es la que se pone para huevos y cosas de estas, ¿no? No. Esta cesta grandota. Para lo que le quieran poner. Vaya, hombre, una estiradera. Mira, pero esta es de verdad. Sí, es de verdad. Con los elásticos de manteca que decíamos de chicos, tú con esto no has jugado, Karen. No, yo no. Yo sí me mando un par de pedradas con esto. No muchas, no muchas, pero alguna. Alguna lanzaste. Qué cosa, ¿no? Qué bonito. ¿Cuál es la ciencia para hacer una buena estiradera? No, la ciencia es buscar el gomático, que sea bueno, porque ya no lo hay antes. El gomático es bueno. Antes lo habían de... ¿Y esto qué es? Eso es un yo-yo. No me digas que es un yo-yo. Antiguo, antiguo. ¿Es un yo-yo? ¿Un yo-yo? Sí. ¿Y cómo se funciona con esto? ¿Cómo es? Yo me acuerdo cuando pequeño, que por reyes, mi padre les hacía a dos hermanas que yo tenía. Sí. Aunque tengo otras. No me digas que eso funciona como un yo-yo. A ver, póngase de pie, por favor. Norberto, mi madre. Sí funciona. Ya hay más. Mira donde se copiaron los chinos. Mira. Vaya, esto sí que es una joya. Una cesta grande. ¿Qué te parece? Precioso, ¿no? No hace falta sino el yo-yo y tú cantando los romances esos que cantabas de chica, ¿eh? Cesta, sexta. Todavía no me ha quedado clara la diferencia entre un sexto y un canasto, pero bueno, me quedo... Bueno, esto... Señalessi. Señalessi. Una maraca. Señalessi. Pero esto... Es una clavaza de agua. Una... Espera, ahora me lo cuente que me está llamando Regina, que ella se volvió loca. Vio el yo-yo y se volvió loca. Déjame ir para allá. Regina, ¿qué quieres, mi niña? A ver, que no me vaya a caer yo aquí. Dime, ¿qué pasó? Lo del yo-yo, ¿qué es? Lo del yo-yo. ¿Lo del yo-yo? Estaba oyendo al señor hablando, la verdad que... A Don Norberto, sí. A Don Norberto. Y estaba oyendo lo hablar y me entró ganas de abrir otra vez el diccionario del canarismo y él nombró lo de las raposas. Sí. Que las raposas eran cestas para coger, por ejemplo, la vendimia a las uvas. No, ese es el cesto grande, perdón. Ese es el cesto grande. Usted no se enfade, ¿eh? La barqueta, que es una cesta, se le llama una cesta de mano alargada para llevar, ejemplo, lechuga y tomate. ¿Es así o no es así? Podría ser eso. Bueno, porque la pusieron así, pero esto se llama una huarca. ¿Una huarca? Barca. Barca. En vez de barqueta, barca. ¿No ves que tiene forma como si fuera de un barco? Pues se llama una huarca. ¿Y los balayos qué? ¿Los balayos? Los balayos... ¿Los balayos la rotabas son una familia? Los balayos son hechos de pajas de centeno, pajas de trigo. Ah. Pero eso, las cervicales se las afondaban todas las mujeres, digo yo, ¿no? El cuello se les fatigaba cargando eso. El cogote eso, eso, los cogotes... Había mujeres que cargaban hasta 100 kilos a la cabeza. ¡Ay, madre mía del Carmen! Yo había visto mujeres con el cogote esa, las de las jirafas, pero eso... No, pero eso son tribus africanas. Las de aquí cargaban, cargaban a la cabeza. Por Dios, por Dios. ¿Y qué más palabras tienes ahí? La cereta, que a mi hermana Teresa... La cereta es hecha de Parma. De Parma. Y tiene... Son grandes, son grandes... Como demonios. Los demonios estamos ahí. Y tienen forma de bolsa, y sirven para llevar la compra a... Oh, claro, y... ¿Usted se da cuenta que el diccionario del todo, del todo equivocado no está? No, pero si es que es así. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Que ni para usted ni para mí. Pero... Pero... Pero el sexto sí está equivocado, porque el sexto es una cosa y la raposa es otra. Por eso se lo dice usted a Vanessa Bocanera, que fue la que me enchufó esto aquí. Porque yo no tengo la que ver con esto. ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, Manolo, que canta yo creo que mejor que policía, desde luego. Venga, vamos a darle un aplauso. ¡Va por Chile! No puedo pasar a verte, no puedo cielito no, porque se ha llevado el puente, un tornado que pasó. No te impaciente, cielito mío, no te impaciente, pronto estará la barquilla terminada y con rosas del rosal. La barquilla terminada y con rosas del rosal. Los gilgueros lo han cantado, el cielo al amanecer, las flores están marchitas, la calandria se me fue, las flores están marchitas, la calandria se me fue. No te impaciente, no te impaciente, no te impaciente, pronto estará la barquilla terminada y con rosas del rosal. 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 Manuela Costa, amigo mío, para nuestra invitada de hoy y toda nuestra audiencia, ¿qué tenemos hoy que mostrar? Bueno, hoy le vamos a mostrar una vendimiadora del norte de Afresistón y una mujer de la victoria que para mí es una gangollera, pero ya hablaremos. ¿Dos mujeres entonces? Dos mujeres. Pues que pasen Fátima y Laura, nuestras mozas de hoy. Venga, un aplauso para ellos. Ay, Dios mío. ¿Qué estamos patados? Al ritmo del tanganillo, muy bien. Ahora, los pollos tiesos es lo que tienen. ¿Qué pollos tiesos son esos, mamá? Gracias a los chinos. Las setas no, pero los pollos... Pero lo imitan, ¿qué? Mira, me parece que están vivos. Sí, vamos, yo tengo esta miedo que me piquen. Las plumas se mueven. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Veo, vendimiadora, ¿no? Una vendimiadora del norte. Y esta mujer, ¿qué vendría a ser? Bueno, vamos por partes. Vamos primero con la vendimiadora. A ver, cuéntame, ¿de dónde estamos hablando? ¿De qué zona norte de la isla? Bueno, dice Afresistón, en la recreación del dibujo que nos dejó la lámina, dice que es una vendimiadora en el norte. Normalmente la pintaron en una lámina descalza, pero hombre, le hemos puesto unas cholitas, unas lonitas más o menos, para que escape. Entonces, ese sombrero así, de copa alta... A ver, date un riquito la vuelta así, eso, ¿eh? Para que te vayas viendo por todas las cámaras. Normalmente ella tenía que llevar la cesta cargada en la cabeza. Por eso ahí dentro lleva un ruedo, que es el que le hace... ¿Dentro del sombrero? Ah, la copa que alta, claro. Así descansaba el peso de la cesta de uva que ella trasladaba. Ese es el truco, claro, no se veía. Hombre, claro. Ese pañuelo ligeramente puesto, atado por detrás, como se puede ver, un corpiño de color terroso, un amarillo terroso, la falda muy bonita con ese listado que tiene, y los recogidos, porque claro, se recoge por los lados porque estaban labores de campo. Y esas prendas de la nave había que conservarlas, porque si se trababan, se salían los hilos, la tejeduría, entonces se empleaba. Lo que yo le he puesto, una anagua hoy muy chulita, ¿sabe? Una anagua calada, con un calado canario. Normalmente la llevan de hilo normal, hacia abajo, porque esa es la ropa blanca que se podía lavar, pero para el trasiego, de sacar las uvas de la finca, a llevarlas a que se las cargaran, para trasladarlas en las mulas, y después llevarlas a lagar, para poder hacer el mosto. Pero fíjate que está, te iba a decir, no remangada, pero tiene la camisa al codo, ¿no? Hombre, porque hay labores del campo. A trabajar. Pero ahora quiero yo decir una cosa, la señora Fátima es una tejedora excelente. Ella misma. Ella es alumna de Tomás Hernández. Ah, amigo. Hizo un curso que se hizo en Gandela y de tejedoría, y ha quedado tejido. Ella puede tejer, pues, la falda, y lo que haga falta, y fajines y de todo, porque es una alumna muy aventajada. Y eso no lo hacen los chinos. Ah, ahí está. Eso sí está hecho en Canarias. Y estos pomponitos que tienen... Esos son adornos que los llevaban, eso los llamaban un remango. Antiguamente lo llevaban las mujeres debajo de la eso, y si tenían que pasar por lugares donde hubiera peligro de romper sus ropas, caminos, que no estaban muy... Entonces, se recogían con el remango la ropa para arriba, como está haciendo la ley, que la recoge para proteger, y se quedaban con la ropa blanca, que era más fácil para lavarla y para tenerla a punto. Exacto. Así que ese es el traje de la bendimeadora del norte. Y los salsillos muy bonitos que lleva de coral. Sí. Tienes un poquito, Fátima, para que te vean en esa cámara, por ejemplo, si me ocurre que puede ser una buena acción. ¿El rojo parece que no es el mal de ojo? El mal de ojo siempre protección absoluta. De verdad a los de ojo. Pues muy bien, Fátima, nuestra bendimeadora de hoy, y ahora Laura tenemos a la mujer de los pollos. A ver, pasa para adelante, Laura. Bueno, a la moza... Pero mira, en serio, ¿dónde conseguiste los pollos? Bueno... Bueno, más vale que no. ¿Desde cuándo? Cuidado, no sé si picará bien. ¿Desde cuándo? No, no, no pica. Bueno, este traje de la Victoria lo recoge Dayton, con las características que podemos ver, sombrero de hoja de palma, payoro blanco. En este caso, no lo ata, lo suelta un poco y lo mete aquí debajo de la chaquetita que lleva, ¿sabe? Para... También es como también andan con el trasiego de gangolleo, pues entonces van siempre con las... Oye, ¿por qué tengo la sensación de que es esta falda como más ancha hacia los lados, tal vez? Bueno... Uno no lo sé. No sé. No, no, no tiene nada que ver con... No, solo depende de las enaguas, se ponían varias enaguas debajo de las mujeres. Si tenían tres o dos, o depende del frío, y los refajos, que en este caso no lleva ninguna de ellas refajos. Eso era prenda para el invierno. Ok. Que se hacía de franela o de lana fina y se llevaban en color rojo y cuando se hacía mucho frío, pues se ponían eso encima de todas las enaguas. No te voy a preguntar por qué lo del color rojo, porque siendo un refajo, digo bueno, vamos a dar... No, el refajo está bien dicho. Desde luego. Los hay en verde, los hay en gris, los hay en azul. En la Península Ibérica se usa también el refajo. Eso no es de donde haga frío. Desde luego. Las mujeres se abrigaron. Hay que taparse. Bueno, como podemos ver, pues digo, esa chaquetita curiosa. Muy bonita. No habíamos visto ningún corte así. No, con chaqueta no, y tiene un corpiño debajo también similar en el color. A ver si de Laura sí. Sí, date una vueltita. Se mueve un poquito, eso es lo que yo quería, eso. Se mueve así. El corpiño muy bonito, un listado de tres colores, tiene el corpiño y la falda con una característica muy bonita. Este traje está recreado por Alfred Diston en dos tonalidades. Otra falda en tono azul, con los colores, pero en color azul. Más que amarillo, predomina más el azul, más que el amarillo. Predomina el azul. El azul, y entonces las rayas son de los colores que hay aquí, el amarillo y el rojo. Y el pañuelo rojo está claro, ¿no? El pañuelito rojo ya se sabe, siempre. Vale, ojo y tal. Aunque yo, yo, es que no me creo que una mujer tan bien vestida, ninguna de estas dos mujeres tan bien vestidas, fuera una cargada con uva y otra cargada con polio. Hombre, nosotros... No están para ensuciarse la ropa. Vamos, vamos a aclarar una cuestión. Estos trajes que estamos aquí son nuevos, pero cuando ya tenían el uso cotidiano de años, estarían bastante deteriorados. Después de cargar 500 pollos... Pero Alfred Diston no lo pintó deteriorado, lo pintó bonito. Y por eso hacemos la recreación. Acorde a nuestras dos bellísimas hermosas, a la Fátima y a Laura. Vamos a dar un aplauso, que desde luego... Y a los pollitos. Y a los pollos también. Y a los racimos de uva. Y a los racimos de uva, que niño. Bueno. Maravilloso las recreaciones de nuestro buen amigo Manuel Acosta. Y maravillosa también la folía que vamos a invitarles a todos ustedes. De hecho, los invitamos a que escuchen en las voces de nuestros dos aventajados. Hombre y mujer. Ya verán ustedes por qué digo lo de hombre. Ya verán. Este pequeño gran hombre y esta gran mujer también, desde luego. Vamos con Carmen de la Rosa y con Guillermo González. La folía del talento. No quiero más sinfonía para el himno de Canarias. Para el himno de Canarias, tengo con una folía y un pueblo atrás que las canta. No quiero más sinfonía para el himno de Canarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!